Esta noche Yo quería que el mundo acabase Para el infierno el Señor me mandase Para pagar todos los pecados míos Esta noche Yo quería que el mundo acabase Para el infierno el Señor me mandase Para pagar todos los pecados míos Yo vi sufrir A quien tanto me quiso Y sentir mi amor infeliz Esta noche Yo quería morir Perdón Cuántas veces Tú me perdonaste Cuánto llanto Por mí derramaste Por tu temor No me hagas padecer Este amor Es la mía agonía Este amor Es la mía tristeza Por eso quiero morir Esta noche Yo quería que el mundo acabase Para el infierno el Señor me mandase Para pagar Todos los pecados míos Yo vi sufrir Yo vi sufrir a quien tanto me quiso Estar cerca de mi amor infeliz Ah Esta noche Aquella mujer Perdón Cuántas veces Tú me perdonaste Cuánto llanto Por mí derramaste Por tu temor No me hagas padecer Esta noche Es la mía agonía Esta noche Es la mía tristeza Por eso Yo quiero morir Yo vi sufrir a quien tanto me quiso Y sentir mi amor infeliz Esta noche Aquella mujer Perdón Cuántas veces Tú me perdonaste Cuánto llanto Pero por mí derramaste Por tu temor No me hagas padecer Este amor Que es la mía agonía Este amor Es la mía tristeza Por eso Quiero morir No me hagas padecer No me hagas padecer No me hagas padecer Gracias.